Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar tu nombre en Valorant, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vais a hacer es hacerle clic en el link que os estaré dejando en la descripción del video, ¿vale? Vais a entrar con vuestra cuenta de Valorant y luego os saldrá esta página. Aquí en el lado izquierdo tenéis la opción de Riot ID, le dais un clic y te va a salir aquí Riot ID, puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar la tag, ¿ok? La tag, no sé cómo lo decís en español y si te sale bloqueado como me sale a mí es porque aquí te sale también este mensaje. Puedes cambiar tu Riot ID cada 30 días, podrás cambiarlo de nuevo el y te saldrá la fecha. Hoy es día 23 de febrero y yo en este caso podré cambiarlo el día 25 de febrero, que solo se puede cambiar cada 30 días, ¿ok? Entonces, bueno, chavales, un saludo a todos, chao, chao y nos vemos en el próximo video tutorial.